... Somos en esta oportunidad el único espacio que va a ser uso de las PASO como interna, digamos, para que sea la gente la que ordene la lista de diputados nacionales que va a acompañar a la fórmula Macri-Pichetto acá en Misiones. ¿Usted representa al PRO? Sí, claro, yo voy en representación del PRO, a pesar de que tenemos en la lista personas que son de otro espacio político, pero la lista nuestra es en representación del PRO. ¿Quiénes son los otros candidatos en su lista, Alfredo? Bueno, en segundo término la contadora Natalia Dorper, en tercer término el doctor Silvio Contreras, la doctora Rosana Medera, el señor Patri Weber, Angelina Villa y Atilio Galarza. Es una lista que tiene gente mayoritariamente de otros municipios, Natalia Dorper es de la ciudad de Monte Carlo, Silvio Contreras es de Oberá, Rosana Medera es del Dorado y bueno, yo que soy de Posadas, completamos la lista de titulares. Una vez que se hagan esos pasos, el espacio que salga ganador, supongamos que sea el suyo, Alfredo, usted va a ir primero en la lista de diputados nacionales y el segundo, segunda, en este caso, va a ser de una de las otras listas, ¿no? ¿Es así? Sí, efectivamente, siempre se respeta la paridad, la lista, los lugares que están determinados, intercalados siempre mujer-hombre u hombre-mujer, en este caso da la casualidad que las tres listas que competimos en estas pasos, las encabezamos hombres, digamos, entonces siempre los pares van a ser mujeres, los impares hombres. Para entrar al sistema DON y repartir la lista, hay que alcanzar el 25% de los sufragios del espacio. Esto es importante porque quien no alcance ese piso, no participa de la repartija de los cargos. Y luego por sistema DON, siempre respetando la paridad de género. Muy bien, pasemos a la propuesta. ¿Por qué la gente, por qué el misionero debería optar por los candidatos de Juntos por el Cambio? En este caso, bueno, usted promueve su lista, su boleta. ¿Por qué tendría que optar por estos candidatos que, a su vez, insistimos a la gente también para que lo tenga bien en claro, van a tener a Mauricio Macri y Miguel Pichetto como candidatos a presidente y vicepresidente? Mira, bueno, nosotros todos los que participamos por el espacio, obviamente, y vamos con la boleta pegada a la de Macri y Pichetto, porque pertenecemos al proyecto de Juntos por el Cambio a nivel nacional y apoyamos y avalamos las propuestas del presidente Macri y entendemos que le falta completar, a través de un periodo más de gobierno, los cambios profundos que la Argentina necesita. Así que, por ese motivo, militamos en ese espacio. Y en particular, la lista que yo encabezo, creo, entiendo, tengo una trayectoria en la política, conozco la provincia, tengo por mi trabajo como coordinador del Ministerio del Interior, ando, recorro, conozco de las necesidades, sé lo que falta, y en particular, me parece que, y por mi actividad privada, siempre estuve vinculado a la actividad de la madera y de la construcción, entiendo que Misiones necesita una matriz productiva, el diseño de una matriz productiva, que pueda incluir a toda la población económicamente activa. Esto es generar oportunidades de empleo, oportunidades de trabajo. Me parece que en ese sentido, nuestra provincia tiene un enorme potencial, no sólo por sus riquezas naturales, por su geografía, sino también por el material humano que tenemos los misioneros. A mí me tocó, en alguna oportunidad, trabajar en otra provincia, tuve un aserradero en otra provincia, construí viviendas industrializadas en otras provincias, y realmente conozco el potencial de nuestra gente. El trabajador en Misiones tiene una inventiva, una capacidad, que es difícil encontrar en otros lugares de la Argentina. Yo no sé si esta mezcla que tenemos nosotros de... Gente de muchos países. De muchos países, de gringos, de brasileros, de guaraní, hace de nosotros personas, realmente te lo digo, con un enorme potencial para transformar, para crecer, para generar oportunidades, y bueno, eso no solamente puede ser declamativo, hay que ayudar con legislación, con cosas concretas, que permita que se desenvuelvan esas potencialidades que tiene nuestra provincia. Por eso es que me ofrezco para ocupar una banca en representación de los misioneros y trabajar por todo lo que falta. Siempre lo hice, por otro lado, nosotros desde el primer día de gobierno del presidente Macri, cuando me honraron con el cargo de coordinador del Ministerio del Interior para la provincia, la instrucción fue precisa, fue clara. No pretendimos en ningún momento hacer un gobierno paralelo en la provincia de Misiones. Misiones elige quién quiere que la gobierne. En este caso, los misioneros se han pronunciado por el Frente Renovador. Nosotros somos respetuosos de eso y trabajamos para la gente. Si coincidimos en los objetivos, en las políticas públicas que podemos hacer entre los diferentes niveles de la administración, lo importante es que las cosas salgan y que se trabaje para la gente sin estar en esa chicana tonta de adjudicarse los méritos de tal o cual cosa, porque en realidad al ciudadano, al vecino, poco le interesa eso. Lo que espera de nosotros los dirigentes políticos y los funcionarios públicos es que le solucionemos los problemas, no que esté moviendo a ver... No es quién lo hizo. Exacto. Alfredo, esta campaña, imagino, para quienes representan al gobierno nacional, tiene la dificultad de la crisis económica que vive la Argentina. Ayer se conocieron datos de la UCA, hablan de un incremento de la pobreza, un 35%. ¿Qué es lo que le dice la gente cuando ustedes los van a ver? Porque al hablar con la gente, la gente le expresará sus preocupaciones. ¿Qué les está diciéndole? ¿Tienen esto la economía como principal cuestión o valoran otras cosas además? Bueno, mirá, obviamente la gente está preocupada por el tema económico, a pesar de que ya percibe que los índices de inflación van cediendo mes a mes, a lo mejor no en la medida que nosotros quisiéramos, pero la estabilidad del dólar también les tranquiliza y ven que de a poco lo que decíamos que se iba a ir saliendo de esta situación está ocurriendo. Entonces, yo no digo que la gente no plantea y no reclame el tema económico, pero te diría que hoy por hoy no es la centralidad del problema. Sí hay una gran preocupación por los puestos de trabajo, por la generación de empleo, que comparto y es una de nuestras principales preocupaciones, te lo dije anteriormente, me gustaría ocupar una banca en el Congreso para legislar en ese sentido. Pero hay otras cosas que la gente aprecia y valora muchísimo del gobierno de Mauricio Macri. En primer término, a pesar de todo lo que se diga, es el gobierno más federal de la historia de la Argentina, el que le ha devuelto recursos a las provincias que por otro lado le pertenecen, pero que los sucesivos gobiernos nacionales se fueron apropiando de recursos de coparticipación, recursos de libre disponibilidad de los gobiernos provinciales. El presidente Macri dio vuelta esa página y le está devolviendo, porque en realidad le terminaremos de devolver el año que viene, un 15%, o sea, 15 puntos de coparticipación que antes disponía la Nación durante el gobierno de Cristina y ahora lo disponen los gobernadores. Eso se nota de las 24 provincias que tiene el país, 22 son superhabitarias, es decir, reciben más de lo que gastan. Esto no ocurrió nunca en la Argentina, esto es inédito. La gente sabe eso, sabe que el gobierno provincial dispone de recursos porque la Nación le devolvió y también aprecia muchísimo el republicanismo del gobierno de Mauricio Macri, la división de los poderes, que no se metan, que no presionen, que no extorsionen, se terminó esa política del látigo o la chequera como lo usaba el kirchnerismo. Así que la gente vive ese clima de libertad, no está atosigada por las cadenas nacionales, por todo ese despliegue de propaganda impresionante que hacía el kirchnerismo, casi prácticamente rozando el totalitarismo. La gente aprecia ese clima de libertad que se vive en el país. Y bueno, obviamente las expectativas están puestas en que todo lo que sembró el gobierno de Macri en estos cuatro años, empiece a dar sus frutos en un segundo mandato. La gente eso lo sabe, sabe que es un gobierno serio que hace las cosas no pensando en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones, y tiene muchísimas expectativas, muchísimas esperanzas en que vamos a salir adelante como sociedad, como país. Y bueno, nunca, a pesar de lo que te dije anteriormente, de la situación económica, la gente está muy esperanzada y no quiere volver atrás, no quiere volver al pasado. Así que nosotros somos bien recibidos en todos los lugares que visitamos, los vecinos con los que charlamos, no tenemos ningún problema. Alfredo, tiene muchas chances de usted alcanzar la Cámara de Diputados de la Nación por el partido que representa, por el lugar de la lista en el que está. En estos días se está hablando bastante del tema reforma laboral y hay empresarios representantes importantes del sector de la construcción o del sector alimenticio como Cabrales, como Crivelli. Crivelli dijo, queremos la reforma para poder echar la gente sin causa, sin tener que indemnizarlos y demás. Cosa que, por supuesto, al trabajador le asusta. ¿Qué piensa usted de la reforma laboral y cómo se debería hacer para que favorezca el crecimiento del empleo, pero no vaya en detrimento de los derechos laborales? Claro, yo en particular soy un defensor de los derechos de los trabajadores, pero entiendo que cuando una legislación otorga beneficios que no se pueden cumplir, empieza a convertirse en un boomerang. Es decir, el empresario, el dueño del capital, prefiere tener trabajadores negros, trabajadores irregulares, en forma no legal, en lugar de tenerlos registrados. Y esto sí que va en detrimento real de los trabajadores. Entonces, hay que ver, hay conquistas donde por ahí, yo por supuesto que quiero la estabilidad para todos, también tenemos que hablar de productividad. Esto no se puede soslayar en el trabajo, en la productividad, porque si no, también, si no te pueden echar porque tenés estabilidad y te dedicás a no trabajar, le estás perjudicando a tus compañeros trabajadores, no sólo al dueño del capital. Hay que tener mucho cuidado con esto y también hay que reconocer como sociedad que algunas conquistas que en determinado momento se le dieron a algunos sindicatos, son de imposible cumplimiento. Y van, terminan yendo en detrimento de la clase trabajadora y en beneficio de los sindicalistas. Entonces, hay que ser muy preciso, muy objetivo en esto, pero por supuesto que cualquier reforma laboral o previsional que se haga en la República Argentina, tiene que ser consensuada con los representantes de los trabajadores, donde también hay mucho por avanzar, ¿no es cierto? La Argentina tiene una ley de sindical que permite que dirigentes sindicales se enquisten en la representación de los trabajadores porque le bloquean todos los caminos a quienes pretenden renovar esas conducciones sindicales. Tenemos dirigentes sindicales que hace 30, 40 años están al frente de un sindicato o de un gremio. Y eso realmente creo que no es bueno para los propios trabajadores. Así que me parece que en eso hay muchísimo por avanzar y creo que tenemos, cuando hablamos de reforma laboral, tenemos que hablar necesariamente de la productividad del trabajo. ¿Y de la reforma jubilatoria qué piensas? Porque también se habla mucho de los requerimientos del Fondo Monetario al respecto de modificar las leyes previsionales de nuestro país. Las leyes previsionales deben ser sustentables. No pueden partir de una base ficticia que solamente se pueden cumplir inyectándole dinero de otro lugar. Hay una relación entre trabajadores en actividad y pasivos que hay que encontrarle el equilibrio para que el sistema sea básicamente sustentable. No lo veo como una exigencia del Fondo Monetario Internacional, sino como una exigencia del sentido común que sean sustentables los sistemas previsionales. Porque si no, son una engaña pichanga, digamos. En poco tiempo, donde no consiga inyectarle dinero de otro lugar, las jubilaciones se van a caer. O sea que hay que buscar darle sustentabilidad al sistema previsional. Y bueno, me parece que eso obedece a todo lo que hablamos anteriormente, a ser un país serio, a ser un país justo, que pueda tener una proyección en el tiempo y no caer en las crisis cíclicas que tenemos en la Argentina. Los que peinamos canas sabemos lo que representan estas crisis, cada 10 años como se dan más o menos en la Argentina, y el atraso que eso significa para todo y sobre todo para las clases más vulnerables. Así que hay que trabajar para ser un país serio, sustentable, que tenga proyección en el tiempo, no hay resultados espectaculares en el corto tiempo. También la ciudadanía sabe eso. Quien no lo quiere aceptar es porque tiene una clara intencionalidad política, no se arreglan en tres años y medio, cuatro, cuestiones que vienen de décadas de malas administraciones. O sea que me parece que la gente está dispuesta a darle a Mauricio un periodo más para completar las reformas que hacen falta y poner a la Argentina en una senda de crecimiento sostenido por varias décadas. ¿Viene Macri en el marco de la campaña antes de las PASO o viene para las de octubre ya? No, en el marco de las PASO es bien probable que el presidente no nos visite. Sí para las generales y en principio quien podría, y estamos conversando, podría venir en este tiempo antes de las PASO, es nuestro candidato a vicepresidente de la Nación, el doctor Miguel Ángel Pichet. Gracias.